Porque tu auto no es de chocolate, legalízalo, regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado, ahora tienes hasta el 31 de marzo, haz tu cita en regularizaauto.scpc.gov.mx, obtén tus placas de forma rápida y sencilla, Michoacán, honestidad y trabajo. Bien, pues en esta ocasión está con nosotros nuevamente UBAC, Ciudad de Hidalgo, y viene precisamente el director de la Facultad de Cultura Física y Deporte, acompañado de alumnos, el licenciado Miguel Ángel Guzmán Bucio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, señor Manuel, gracias por el espacio. Gracias, vienen a hacerles una invitación, como siempre, con eventos deportivos, esta Facultad de Cultura Física y Deporte en Ciudad de Hidalgo, Universidad Vasco de Quiroga. Vamos a pedirles que se presenten a los alumnos y en qué semestre van. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Miguel Ángel García Cortés, soy alumno de la Facultad de Cultura Física y Deporte y curso actualmente el octavo cuatrimestre. Bien, gracias, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, yo me llamo Kevin Joaf, coronel Marín, estoy cursando el segundo cuatrimestre de Facultad de Cultura Física y Deporte. Gracias, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bueno, mi nombre es Manuel Estina Durán, actualmente curso el segundo cuatrimestre de la licenciado de Cultura Física y Deporte en la UBAC. Gracias, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Diego Ocio Beltrán, estudio en la Facultad de Cultura Física y Deporte y actualmente estoy en el octavo cuatrimestre. Ya a punto de salir de casa. Muy bien. Director, en esta ocasión, ¿qué es lo que nos vienen a invitar? Bien, pues primero un saludo a toda la ciudadanía, a todos los televidentes. Para nosotros es un gusto una vez estar con ustedes, me llamo, y que sea el medio para que dar a conocer nuestro evento titulado Carrera Atlética 2023 de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la UBAC. Lo vamos a tener este próximo domingo en punto de las 8 de la mañana en la Plaza de Migrantes. A las 8 de la mañana pueden acudir toda la ciudadanía. Es una carrera totalmente de un ambiente familiar. La pueden trotar, por momentos correr, caminar y volver a correrla. Son 5 kilómetros. Inicia de la Plaza de Migrantes, va por la calle Matamoros a llegar a lo que es el circuito sur, el libramiento sur, para llegar hasta Orrera y retomar por la misma ruta hasta la Plaza de Migrantes. Repito, son 5 kilómetros. El registro es totalmente gratuito, como todas y cada una de las actividades extracurriculares que complementan la formación profesional de los alumnos de la Facultad de Cultura Física y Deporte. A partir de estos momentos, vamos a dejar los números telefónicos de la institución para quien guste hacer su preregistro. Ya aparecen en la pantalla. Y bueno, también ese día, en punto de las 8 de la mañana, a las 8.40 aproximadamente, estaremos llevando un preregistro. Y a las 8.45 iniciamos lo que es la activación física para dar comienzo a nuestra carrera en punto de las 9 de la mañana. Esto en la Plaza de Migrantes. En la Plaza de Migrantes, próximo domingo, 26 de marzo. En este caso, ¿de qué edad es la edad mínima de participación? Sí, hemos tenido corredores profesionales que la corren alrededor, no recuerdo el tiempo, pero aproximadamente entre 2 y 13 minutos. Hay personas, obviamente, que no se dedican a ello, pero repito, no es competencia, es totalmente familiar. Hay familias completas, señor Maldonado, que nos hacen favor acompañarnos. Por los niños. Por los papá, mamá y los niños de aproximadamente 12, 13 años, corren nuestra carrera atlética. Tenemos el gusto de informarles que gracias a la participación, una vez más, de todos y cada uno de los patrocinadores que año con año nos están apoyando, el día de hoy lo comentábamos con usted antes de ir a la cámara, que prácticamente tenemos récord de patrocinadores, tenemos 47 patrocinadores. Un saludo muy cordial, obviamente, se les va a estar comentando ahí en la carrera de nuestros patrocinadores. Y en atención a ese apoyo que nos dieron de manera altruista, pues vamos a tener la fortuna de entregar 500 playeras de edición especial de la carrera, que ahorita también las van a hacer favor de poner en la imagen. Y vamos a entregar 500 medallas a los primeros 500 corredores. Caray, es gratuito. Es totalmente gratuito, gracias a nuestros patrocinadores. Y vamos a tener hidratación antes, durante y después de la carrera. Quiero decirles que vamos a estar entregando, pues, plátano, naranja, gatorade, agua. Y vamos a tener desde el inicio y también a la mitad del recorrido, este puesto de hidratación por parte de los alumnos de Cultura, Física y Deporte, que ellos, de alguna manera, están en la organización, ejecución y evaluación del mismo evento, con la finalidad de que, una vez que egresen como profesionales de la Cultura, Física y Deporte, pues tengan en mente todos los conocimientos y las habilidades de actividades en esta actividad complementaria, para si les toca, pues, ser líderes o titulares de una carrera atlética de alguna escuela que estén al frente, o, en este caso, como maestra de Educación Física, pues tengan las herramientas para llevarla de la mejor manera posible. Esa es la ventaja de, pues, que sus hijos estén estudiando en una universidad que tenga ese prestigio, como la UBAC y, sobre todo, el tipo de materias y que es con toda la seriedad del mundo, no es una carrera cualquiera, es una carrera profesional, como la de un doctor, un ingeniero, un arquitecto, que lleva toda la reglamentación de una carrera profesional. ¿Nos pudieras decir algunas de las materias? En deportes tenemos desde básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo, natación. Tenemos una materia que habla mucho de la parte de la inclusión, que es deporte adaptado. Ahí los muchachos adquieren conocimientos, habilidades y cumpliendo con los objetivos de esa materia, hacemos exhibición de deporte adaptado, básquetbol en silla de ruedas, hemos tenido voleibol sentados, hemos tenido bochas, hemos tenido una exhibición de natación para personas que no ven, etc. Todo eso lo hacemos con los alumnos de cultura, física y deporte. Y además, como usted bien lo menciona, es una licenciatura como cualquier otra. Realmente no a menospreciarla porque los muchachos salen muy bien preparados. Tienen materias de entrenamiento deportivo, tienen materias de metodología de la investigación, diseño de investigación, taller de tesis, tienen idioma avanzado en inglés, tienen lo que son bases fisiológicas energéticas del esfuerzo, psicología del adulto, del adolescente, es muy vasta la parte de lesiones deportivas, masoterapia, artística, rehabilitación. Tienen materias, esa de artística, que es la expresión corporal, expresión y coordinación del movimiento, expresión y coordinación motriz, todo eso los chicos, como usted sabe, y usted ha sido partícipe de nuestros eventos, tuvimos una exhibición de evento folclórico, tuvimos la exhibición o el evento que nos fue muy bien, tuvimos dos funciones a llenar, en el Teatro del Pueblo con un circo, en los cuales los chavos adquieren la madurez y la confianza de pararse ante un público, de hacerlo reír, no salen de magos, de payasitos, de mimos, de bailarines, ellos bailan, cantan, muy pronto vamos a tener una exhibición de rondas infantiles también, que bueno, tenemos esa carrera atlética, tenemos viajes de prácticas, acá vamos a ir a hacer el recorrido de huellas Don Vasco, de nuestra guía espiritual Don Vasco de Quiroga, te hacen viajes, ver un entrenamiento deportivo, de fútbol, de básquetbol, profesional, tanto cuando están entrenando, como un evento propio de un partido profesional de estos deportes, todo eso tienen, ahora sí que los muchachos, esa herramienta, ahí están viendo imágenes que acabamos de tener un circuito de juego motor y juego tradicional, ya ven que ahorita la tecnología está abordando mucho a nuestros niños con los celulares, con las tablets y ahorita hicimos este circuito en la Semana Don Vasco pensando en rescatar y promocionar nuestros juegos tradicionales y juegos motores, ahí tuvimos la oportunidad de tener niños de las diferentes escuelas aquí de nuestro municipio donde participaron en trompo, valero, yoyo, canicas, matatena, el juego del guarua y algunos otros juegos motores. Para que vean lo completo que es esta carrera, donde pueden incursionar ya una vez egresados desde un jardín de niños hasta una universidad o irse a trabajar en el gobierno estatal, municipal, federal, a empresas privadas, hoy las empresas ya modernas están teniendo también profesores y maestros de educación, de cultura física y deporte, sobre todo estas empresas internacionales, ¿no? Ah, sí. Entonces, en todos lados están pidiendo profesionalismo en cultura física y deporte y la UBAC hoy se ha distinguido por esa calidad, nos consta, porque hemos visto cómo los jóvenes se han desarrollado. Vamos a poner rápidamente, para continuar platicando con los muchachos, a ver, los patrocinadores nuevamente, puedes tú decirlos, los conozco, a ver, ahí los que vayas. Es un crossfit de un maestro ahí de cultura que tú vas a apoyarnos, hay un arquitecto que se llama Juan Carlos Marín Luis, Hasford, es notaría pública 110, Terapi, que es una maestra también ahí de la escuela, Taquería Luigi, hay una empresa de bicicletas, un taller de bicicletas que está por la Aldama, está una empresa de gorras, está también Sonda, está... ¿Cómo se llama? Exclusive Marquishan. Es un hermano aquí de Diego, Marte, que es una empresa de celulares que está frente a una gasolinera, está Laboratorios Galeana, está una escuela que se llama Comón, está una panificadora que año con año nos ha estado apoyando, que es la panificadora Los Arcos, San José, de Anatomic, que es una empresa de deporte que acaba de inaugurar ahí en la Cuauhtémoc, de una maestra también ahí que nos ha impartido clases, Sporting, también tenemos a Casa Zamudio, la Casa de las Galletas, están algunos alumnos que tienen su negocio propio y que se pusieron a playera, dijeron yo también apoyo y hay como productos de limpieza Víctor, Nidias, Deco Gin, lo que es Panadería San Mateo, Tacos Toño y Familia, ¿Qué pasó Michén? Los Domínguez que también nos apoyan mucho, obviamente también todas las facilidades, el apoyo por parte del normal del ayuntamiento, Fisuelit, lo que son muebles Leo, una familia de un alumno que se llama Axel, Papelerialis que está enfrente prácticamente de la escuela, a ver aquí está, ¿Qué pasó con Michén? ¿Qué pasó con Michén también? Mis Cubiertas, Raúl Torres, Super Team, Masajes Mon Dragón es una alumna que es de Zeng, que su mamá se dedica a las masajes, igual nos está apoyando, Pizzería Villa, Jocelyn, una pastelería igual en Tuxpan, Caballeros y Dao, que es una modalidad de los Tacos Ahogados, Los Juanes, Rivero Ruiz, Más Sonido, es un trabajador ahí de la misma escuela que tiene su empresa de sonido, que obviamente nos da un re sonido especial, una frutería que se llama Frutería Cristina, que es una alumna, un alumno también igual vende, lo puso aquí como ropa americana, Super Pop y me faltó por ahí, Masajes Mon Dragón, Villa Pizza, ¿Quién más? Andrea Fletes, Caballeros, está el licenciado Mauricio Guzmán, que también es maestro ahí de la universidad y que se apoyó en su despacho, Pasteles, ¿Qué es? Azteca, Azteca, ¿Qué se dedica a poner como pestañas? Es, Caballeros de Hidalgo, Ellos son los Tacos Ahogados, Ah, Rivero Ruiz, Una maestra ahí también de la escuela, Bueno, pues a todos los patrocinadores, gracias por apoyar el deporte y apoyar a las instituciones educativas, Oye, ¿Panadía Cetina, Panadía Cetina también? Como le, en este caso, Sí sería bueno que, lo que dijo aquí el profesor, ¿No? No es una competencia que digan, ah caray, tengo que tener una condición física muy extraordinaria, Es un paseo también, es como un paseo para que vayan con todos sus hijos, Y aquí lo, va a estar supervisándose, que cumplan con todo el recorrido, aunque sea caminando, Pero que lo cumplan, para que se hagan acreedores, Ahí van a estar checando, de que sí hicieron el recorrido completo, para poder darles esta playera. Así es, una playera que, bueno, decimos una buena noticia y una mala, Tenemos 500, pero bueno, ya tenemos 400 que están registrados, Los invitamos a que se registren de manera inmediata, los teléfonos que aparecen en pantalla, Y también, en caso de que no pudieran hacerlo, En estos días, el día de la carrera, los invitamos a que lleguen temprano, Para que, pues lleven este, esta playera distintiva de lo que es la carrera, Este recuerdo, como usted bien lo menciona, Y nos gustaría que la mayoría de la gente lo tuviese. Vamos a, se van a dar 500, Más aparte las, esto es aparte de los alumnos, Porque a los alumnos se les mandó a hacer una, este, diseño especial, Para distinguirlos con los que estamos organizando el evento, Y querer decirles que el día de esta carrera, Con comparación con las anteriores, Las playeras que dábamos a los 500 eran blancas y con el logo, Afortunadamente, por la respuesta a los patrocinadores, Vamos a dar todas las que están viendo en pantalla, De ese color, sublimadas, de muy buena calidad. Además, y el diseño, igual que por ahí, este, Mi hermano que siempre me apoya con los diseños, Me está haciendo este diseño nuevamente exclusivo para la carrera, Y los patrocinadores, pues van a estar en el arco de salida, Que dicho sea de paso, ese arco de salida es propio de la universidad, Se compró con frutos y con esfuerzo de todos los jóvenes, De los mismos frutos de las mismas carreras, Tenemos, vamos a tener un estrado, Para la premiación, vamos a tener un sonido, Para estar ambientando la activación física, Vamos a tener los puestos de dotación a un lado, Obviamente, ya se habló con protección civil, También ya tenemos los permisos correspondientes, Para que la realidad de tránsito también nos apoye, Para que sea una carrera segura, Para toda la ciudadanía aquí de nuestro municipio, De nuestro querido municipio. Entonces, ya saben, traen su playera, Tienen que hacer su recorrido, Por favor, para que, pues, Tengamos esa conducta cívica, ¿no? De que si se nos invita a una carrera, Hay que cumplirla, Y sobre todo con el gran entusiasmo Que lo está haciendo Ubaca. Perdón, Eduardo, Ah, alguien me preguntaba, ¿Y puedo correr con mascota? Le digo, no estamos en contra absolutamente de las mascotas, Pero esta ocasión, vamos a hacerla así, Sin mascota, Espere noticias de cultura física, Porque siempre tenemos sorpresas, Más adelante pensamos organizar una con mascotas, Ya también con otra organización, Que requiere, obviamente, Para atender bien a los animalitos, Y que no tengan ningún problema, Y no dejar desechos en las calles y todo esto. El día de hoy es solamente familias, personas, ¿no? Sin mascota, Próximamente les estaremos avisando del otro evento. Así es que tomen en cuenta también eso, Sin mascotas, Porque no falta alguien que diga, A mí me interesa, Llego a mi mascota, No se va a permitir. Porque luego a veces van los niños corriendo, El perrito le ladra, Y ya se me fue a espantar, Y así, Y de verdad, Hay niños de 12, 13 años, Que la corren completa, Sí, Cinco kilómetros. Sí, como no. Sí, Y es una hora, Es una hora donde el sol, Híjole, Es un hombre con nosotros, Y no nos vamos a requemar. Muy bien. ¿Tú, ¿Qué te motivó ahí para entrar a esta carrera? Bueno, Principalmente, Yo siempre desde muy pequeño, He estado involucrado en el área, En el deporte, Y al saber que puedo desenvolverme profesionalmente, Como un entrenador deportivo, O como un preparador físico, De alto nivel, Pues eso fue lo que me motivó, Para poder estar aquí. ¿Dónde te ves trabajando profesionalmente? Pues, Me gustaría en algún equipo profesional, De básquetbol, O en lo que es la Federación Mexicana de Taekwondo, Como preparador físico. Qué bueno. ¿Y tú, ¿Qué te motivó? Ajá, Pues yo también, Desde pequeño, He estado involucrado un poco en el deporte, No tanto, Pero lo que me motivó, Es también de que, Pues ahí, Te imparte varias ramas, Desde, Un ejemplo, Fisioterapeuta, Entrenador, Maestro. Ah, Qué bueno. Sí. Muy bien. ¿Tú eres de aquí? Sí, De Ciudad Hidalgo. Sí, También de aquí. ¿De dónde eres tú? De aquí, Sí. De Ciudad Hidalgo. ¿Vieron puro Ciudad Hidalguense? Sí, Sí. Porque la humanidad, Tiene de toda la región ahorita alumnos. ¿Cómo te motivó esto? Pues, Me motivó, Este, La parte de poder ser, Este, Un entrenador físico deportivo. Este, Tal vez en, Desde siempre practico el deporte, Pues actualmente me gustaría ser entrenador deportivo de algún gimnasio. Ajá. Como maestro, ¿No? Sí. También, También. ¿Y a ti? A mí, Pues sí, El área de, De docente. Es muy bonito la docencia. Sí. Precioso. Sí, Como el desarrollo que tienen los niños. Sí. Poniendoles una actividad, Este, Que vaya, Acorde a su nivel, Y así ir como, Subiendo como el nivel de dificultad. Que ellos lo puedan lograr. Sí, Eso hace ciudadanos mejores. Así es que el deporte no es cualquier cosa, Es una disciplina que nos hace mejores personas. Pues gracias, Profesor, No sé si quieras agregar algo. Pues una vez más, Reiterar la invitación, Este próximo 26 de marzo, A un punto de las 8 de la mañana, Los esperamos en la plaza de inmigrante, No se van a arrepentir. Vengan a disfrutar de esta carrera ya tradicional, Carrera de 5 kilómetros UBAC 2023, Por parte de la Facultad de Cultura, Física y Deportes del UBAC. Gracias, Gracias jóvenes. Gracias. Regresamos en un momento, Y ahí está este hermoso póster. Por ahí nos vemos el domingo, Dios mediante. No se van a arrepentir.